Simplemente dos palabras. Rob Liefel. Rob, motherfucking, Liefel. Esas dos palabras sirven para temorizar el espíritu más valiente. El creador de cómics que en los años 90 introdujo el estilo extremo, ridículo, hipertrofiado, me atrevo a decir, ¿no? Que impuso el músculo al cerebro, que vendió millones y millones de cómics y que salía además en muchas de sus creaciones. Rob Liefel. Es ese tipo del cual suelo hacer muchas bromas en este canal, del cual suelo reírme de sus creaciones y sus colecciones. Y sin embargo tengo casi todos sus cómics. Eso es paradójico, tremendamente paradójico. Pues bien, el gran Rob ha anunciado que vuelven sus John Bloch. Y para muchos, muchos dirán, ¿what? ¿Y a mí qué fucking me importa? Pues bien, el tema está en que John Bloch es la creación que hizo este tipo para Image Comics. Ese primer cómic que se publicó en Image Comics fue un desastre absoluto a nivel argumental, a nivel editorial incluso. Esta portada, este cómic que estamos viendo es épica porque es la primera de Image Comics y vendió una cantidad brutal de cómics. En su momento el cómic independiente más vendido de la historia. Y la cosa es que por cuestiones de negocios, Rob Liefel es un tipo horrible con los negocios que le vamos a hacer. Había perdido los derechos de estos personajes. Y se ve que el dinero es el dinero, se han hecho, han llegado a un acuerdo con el actual dueño, digamos, de los derechos para los cómics. Y van a relanzar la colección. No se sabe si como tomo recopilatorios, si nuevas aventuras, si lo que sea. El tema está en que este cómic vuelve, vuelve John Bloch. Así que podemos hablar de estos cómics que tenemos encima de la mesa. Ha llegado un momento. Estos los tengo preparados para el día en el cual empiece una serie de cómics más o menos ordenada, número por número, analizando las finuras de este cómic que yo me atrevo a destacar como el Watchmen de los 90. Yo sé que hay mucha gente que no se atreve a reconocer semejante verdad. No pasa nada, no pasa nada, chicos. También el orgullo es algo que se supera. Tal vez los prejuicios son algo ahí que ofusca nuestra visión, ¿no? No pasa nada, John Bloch. Venga, vamos a echar un ojo a las portadas y así hacemos un poco de Remember y vamos a ver el calibre de la bestia, de la bestia del cómic que ha vuelto. Esta semana ha sido una semana para los aficionados hardcore de Rob. Mirad, letras brillantes, que es un clásico del canal también, amigos, es un clásico. Recordad una cosa, este que os hablo ahora mismo, Samuel M. Jackson con M de... Con M de... Mira qué página doble. Tremenda, tremenda, o bueno, más o menos tremenda página doble. Y estás en cómics, mentiras y cintas de vídeo, que es ese canal en el cual nos reímos de Rob Leifel, pero nos hemos gastado la pasta en sus cómics y hemos contribuido a hacer que sea un poco más rico. Así que supongo que nos consideramos con derecho a seguir haciendo bromas. Más o menos... Puede ser, puede ser. Venga, número uno de John Bloch, 1993. 92, 1992. En 1991 es cuando salen los X-Force y el Spider-Man y tal. En 1991 es como el super año, ¿no? En 1992 es cuando ya se marchan los amigos de Image Comics y este es el primer cómic que se lanza. Podría haber salido con una tremenda página doble como este que estáis viendo ahora mismo. Que podía haber sido, sí. Pero Rob decidió que la apuesta había que, ¿sabéis? Había que aumentarla. Había que seguir más allá. Y hizo un flip book. Un cómic, ¿sabéis? Que se puede empezar desde las dos partes. En lugar de hacer un cómic, hizo dos medios cómics. El cabrón. ¿Por qué? Porque sí podía presentar el doble de personajes. ¿Por qué? Porque John Bloch va de intentar presentar muchos personajes y si alguno de ellos triunfa, me hago más rico con licencias, merchandising y demás. Y además, como veréis, pues la cosa va de mucho randomeo. Resumiendo, ¿qué son los John Bloch? Los John Bloch es una especie de vengadores. Es un grupo de superhéroes que trabaja para el gobierno. Y la interesante perspectiva que aportaba Rob, ese creador, era que actuaban como celebrities. Que eran como famosos. Que además de enfrentarse a los malos, tenían que responder a la prensa. Y salir en la televisión y ser considerados, pues eso, estrellas mediáticas y demás. No está mal la idea. Lo que pasa es que luego no tiene ningún desarrollo. Olvidaos. John Bloch no va de eso. John Bloch va de introducir personajes nuevos y como veréis, muchas rayitas. Dibujar con muchas rayitas. Eso era. Rob Laefel estaba intentando, pues, continuar un poco con esa racha triunfal. Esa raya, he dicho, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso tiene doble sentido. Esa racha triunfal que habría iniciado en X-Force creando Deadpool, creando a Cable y tal. Pues el tío decía, joder, soy la hostia. El tío decía, soy una máquina de crear personajes que otros desarrollan y que acaban siendo buenos y puedo reivindicar como míos. Y intentó hacer lo mismo, coño, en Blood, pero... Digamos que su gran apuesta fue este que estáis viendo aquí. Llamado Bedrock, inicialmente. Que tras una demanda de Hanna Barbera se acabó llamando Badrock. Para entendernos, era la cosa de los cuatro fantásticos. Pero un adolescente, mutante y ninja. Se suponía que iba a ser el héroe para los finales del siglo XX. No fue, ¿vale? Sin más. Destaca mucho más este otro que estáis viendo, que es el otro equipo de John Blood. El tipo dijo, ¿qué coño? Voy a hacer los Vengadores. Pues hago los dos. Costa Oeste y Costa Este. Algo así, ¿vale? Y, bueno, pues estos eran... Esencialmente se enfrentaban a Saddam Hussein. En el número uno. ¿Vale? Y eran muy random. Y eran muy duros. Y eran muy agresivos. Eso sí, fijaos en el estilo de dibujo. El estilo de dibujo está fatal dibujado. El número uno, tengo que decirlo. Pero se parece mucho al Rob Laefel de X-Force. Incluso a los colores que eran de Digital Chameleon. Esto estaba publicado por Malibu, por cierto, en su momento. Editado. Incluso los colores son muy Marvel. Son muy X-Force. Apenas se aprecia un cambio. Realmente. Recordemos que una de las movidas que traía Image Comics era el color informático. Que aportaba cosas nuevas con respecto a lo que había hecho Marvel y tal. Y tenía un aspecto un poco más espectacular. Pero esto pareció un X-Force, esencialmente. ¿Vale? Vale. Este es el número cero que se publicó. No sé exactamente cuándo. En 1992, 94. Este es del 92. Pero no sé exactamente cómo entra la continuidad. No está ni dibujado por Rob Laefel. Solo alguna página. Alguna página es de Rob Laefel. Es una especie como de precuela de Youngblood. Típicos AK-cuartos. ¿Vale? Pero bueno. Esencialmente lo importante son los primeros números. Tiene como dos rachas. Aquí, como veréis, ya están introduciendo personajes. Este es Shadowhawk. De Jim Valentino. Y este es Prophet. ¿Os acordáis lo que os decía antes de que esto va de presentar personajes? ¿No? Bueno. De Shadowhawk ya hablaremos en otro momento. Aquí, pues como veréis, la cosa sigue de... Venga. En cada página presento 35.000 personajes nuevos. A ver si alguno triunfa. Este que veis aquí es Jack Kirby. Puesto de esteroides hasta el culo. Efectivamente. El dibujo, como veréis, sigue siendo el mismo de X-Force de toda la vida. El color sigue siendo el mismo. No hay una gran progresión gráfica. No hay nada. Y sigue vendiendo como churros. Ahora. Se retrasa con las entregas a muerte. Con los cómics de Image Comics. Los grandes creadores. Jim Lee. Los Silvestri. Backfarland no. Eric Larson. El propio Laefeld. Digamos. No, Laefeld no. Excepto Laefeld y... Joder. ¿Y quién he dicho antes? Y McFarlane. Todos, digamos que fueron prudentes y lanzaron series limitadas antes de crear series regulares para sus grupos, ¿no? Rob Laefeld se tiró directamente con una serie regular. Y eso que supuso. Que no tenía tanteado el ritmo de producción. No tenía tanteado el impacto que iba a tener. Y estos salieron con retrasos constantes. Mirad qué portadón, ¿eh? Portada ultradinámica de Rob Laefeld. Salieron súper tarde. Salían en cada número. Había unos bailes argumentales espectaculares. Mirad a Pamela Anderson aquí en blanco y negro. Con la cadera... La cadera salida de sitio. Anatomías terribles. Página doble. Como veréis, el estilo gráfico, pues... Bueno... Aquí hay... Se nota un pequeño avance en las tintas. Va mejorando porque entra un entintador. El cual todavía no se ha impuesto. Que es Danimiki, un entintador brutal. Y sí que se nota que empiezan a estar un poquito mejor acabados. Pero los colores... Todavía no terminan de funcionar muy bien. Como veréis, muchas viñetas pequeñas. Que eso sorprende. A ver. Eso se tenía que romper con una tremenda página doble en algún momento. Y bueno, pues eso. Rob Laefeld. Seguíamos, ¿vale? Seguía saliendo tarde. Seguía siendo un éxito. Los presentaban a Supremo. Que era exactamente lo que necesitábamos. Y por otra parte, este es el primer cómic que yo leí de los John Blood, por cierto. Y aquí nos encontrábamos a Steve O'Live coloreando. Este es el primer cambio gráfico. Aquí podemos encontrarnos el primer cambio de tono. Y yo creo que estas páginas ya... A ver, voy a decirlo. Yo creo que estas son las mejores páginas de Rob Laefeld. Venga, lo he dicho. Ya está. Ya podemos pegarnos. En nivel de acabados ya empieza a tener otro rollo. Vale. No tiene mucho fondo. Pero se nota que a Danny Mickey le acaban los dibujos mucho. Ya no hay tanta rayita gratuita. Empieza todo a tener mucha más sensación de volumen. El color, evidentemente. Ahora ya sí. Este es un color informático bien utilizado, como Dios manda. Y como veréis, pues el color, el dibujo empieza a tener mejor pinta. Los argumentos siguen sin tener ningún tipo de sentido. Es solamente acción por la acción. Dios, sí. Dame más de esto. Pero bueno. Y en el número 5 se cierra esta saga que estábamos hablando. Mirad qué portavón. Let's Rob. De Rob Laefeld. Chap Jaep es el dibujante. Ni tan siquiera lo dibuja el propio Rob. Así que bueno. Chap Jaep, pues no lo hacía mal. Pero bueno. Yo no he... Mirad, mirad, mirad esta página. Miraba Chapro disparando. Yo no he pagado 225 pesetas para ver a Chap Jaep. Yo quería Rob. La cosa está en que en Estados Unidos, aquí en España, no nos lo explicaron en su momento. Y se hizo un poco extraño. La colección aquí tuvo un parón. Se había publicado con mucha complicación. Había salido con muchos retrasos. A pesar de que había vendido muy bien. Rob Laefeld llevaba muy mal lo de ser un hombre de negocios y ser el editor de sus propios cómics. Y tuvo un parón. A partir de aquí se empezó a publicar la colección de Tim John Blood. Que no la dibujaba ni nada de Rob Laefeld. Era otro equipo creativo el que se encargaba. Y un tiempo después, acabó saliendo el número 6 de John Blood. Tremenda página doble. Esta es, por así decirlo, la segunda fase de la colección. Y yo creo que es en la que llega el momento, o se confirma, el momento más... Podemos decir... Joder, qué raro es decir esto. Podemos decir que es el mejor momento de Rob Laefeld y al mismo tiempo es el principio del final. Y hablamos de un tío que tenía 20 y pico años. O sea, eso es para que veáis lo poco que ha evolucionado su arte. Este, vamos a ver si nos dice el mes en el que se publica. Estaría muy bien. Ah, qué pena, no lo pone. No lo pone el mes en el que se publica. Este se publica en 1994 en Estados Unidos. Y este se publica en 1992 en Estados Unidos. O sea, ha pasado... No sé cuánto tiempo habría pasado. Un año y pico en Estados Unidos. Y Rob Laefeld volvía. Ahora ya sí, con Dani Miki las tintas y Kiko Takanashi el color. El cambio de espectro gráfico es, como estáis viendo ahora mismo, brutal. Brutal. O sea, se nota que Dani Miki le termina los dibujos muchísimo. Se nota que Kiko Takanashi ha entendido el tema del color. Y es que parece un manga. O sea, tiene muchísima... Bueno, aparte de que se nota, ¿no? Hombreras, balas, cañones. Mirad la diferencia de acabados. O sea, mirad, en serio, la diferencia gráfica de estas páginas que estamos viendo ahora mismo con respecto al número uno. O sea, mirad las rayitas, el color, este chillón estruendoso sin ningún sentido. Estos acabados que son así. Y mirad el grado de producción que tiene este cómic. O sea, nos encontramos un Rob Laefeld totalmente diferente. Mucho más impactante y mucho más, no sé cómo decir, mucho más tridimensional. Ahora, a nivel de argumentos, lo mismo. Presentar personajes nuevos, situaciones absurdas, frases o carronas, pero realmente no pasaba mucho. Esto se confirmaría con los siguientes números, pero hay uno especialmente gracioso. No sé si es este que hemos pasado. Yo creo que no. Igual es el este, el número 6. El número 7. El número 7. En el cual, pues bueno, nos empiezan... Nos siguen presentando. O sea, nos siguen presentando personajes, nos siguen poniendo en situaciones de tipos duros, nos siguen... Todo el mundo está muy tenso, todo el mundo está muy agresivo. Mirad el tamaño de estos pectorales. La historia, pues... ¿Qué historia? ¿Para qué quieres una historia? Cuando tienes un póster. Este póster estuvo en mi habitación, amigos míos, cuando yo era un adolescente. Kiko Takanashi y Dani Mika en las tintas. Parece otro artista. No parece Rob Laefeld. Parece un tío que sabe dibujar. Y bien acabado. Y bueno, esto es un momento que ya hablaremos en el canal. Un momento bastante especial que voy a obviar. Seguimos viendo portadas. El dinamismo continuaba. La agresividad seguía. Este está dibujado por Chap Jaep. Aquí no hay... Aquí no hay Rob Laefeld. Tenemos a Chap, que hacía lo que podía. Este es otro de los dibujantes que... Que codibujó, por así decirlo, los Vengadores con Rob Laefeld. Como veréis, para ese estilo extremo noventero no lo hacía ni tan mal, tío. Parece que me estoy tomando en serio estos cómics, ¿verdad? Los paso muy rápido porque, como veréis, homenaje, barra copia, barra referencia a la cosa. A la colección de la cosa. Con esta portada que estamos viendo ahora mismo. El cómic está bastante mal estado, pero bueno, nos sirve. Dibujado por Rob Laefeld, eso es. Tinta de Anemic y color de Kiko Takana, así una vez más. Antes yo me refería a que este era un poco, por así decirlo, el momento top de Rob Laefeld como dibujante. Y al mismo tiempo, como el inicio, lo acuesta abajo. Y a eso me refiero... Ahora estoy hablando como un experto en Rob, ¿eh? Ojo, ojo. Experto en Rob Laefeld. A eso me refiero porque a partir de aquí sí que se notó... Mirad esto, ¿eh? Mirad esto. No voy a hacer ningún comentario. Sí que se notó que a partir de aquí, el tío intentaba... No sé cómo decir. Intentaba superponerse, sobreponerse a las críticas. E intentar dibujar de una manera un poco más correcta. Pero el problema es que Rob Laefeld no sabe dibujar de una manera más correcta. Entonces, lo que sí que empezó es a dibujar de una manera mucho más mecánica. Se notó después cuando volvió a Marvel. Unos años después, un par de años después. Y se nota actualmente, en su trabajo, que ya ese rollo tan... Tan enérgico y tan fresco que tenía en sus páginas. Que el tío, pues, imponía el movimiento, el dinamismo y todo esto. Pues que la página tuviese un poco de punch a la corrección. Y al final, pues, tal vez se acabó convirtiendo en un dibujante predecible. Predecible y con poca capacidad de sorpresa. Cuando precisamente estas páginas, la gracia que tenían, eran el impacto, ¿no? Lo gracioso, además, de la colección es que el propio Rob era incapaz de mantener el ritmo. Estaban intentando que fuesen crossovers entre las colecciones. Que tuviesen una cierta coherencia como universo. Este no lo dibujé a Rob, así que me lo salto. Pero la colección no... ¿Veis? ¿Os habréis dado cuenta que prácticamente no se repiten los personajes que salen en las viñetas? Eso es, porque está constantemente inventándose personajes nuevos. Por aquí hay una viñeta, por cierto, que me la voy a saltar. Bueno, mirad, mirad el chapéu. Este dibujo es épico. ¿Qué es eso que le sale de la espalda? Nadie lo sabe. Sale Spawn, efectivamente. Que, por cierto, protagonizarán una de las mejores escenas de los 90. Pero eso será en otro momento. Mirad qué página doble, amigos míos. John Blood, Rob Leifel, Impacto, Lucha, Destrucción. Esto es de lo mejor. Esto es lo mejor de lo peor. Lo mejor de lo peor, amigos míos. O sea, estas páginas. No se sabe lo que está pasando. Este es un especial que lo dibujó Jim Valentino. Del cual hablaremos aquí, porque la historia es muy divertida. Está muy bien, pero está fuera de continuidad. Y este es el número 13, que no voy a ojear. Este sí, me lo voy a guardar para cuando hagamos la serie más o menos regular de vídeo sobre John Blood. Y este será el último. No, el anteúltimo, porque el del día del juicio habrá que verlo también. Este es uno de los cómics de los 90. Este cómic. Este cómic. Este cómic. Sale Spawn, como veis en la portada. Sale Chapel. Sale todo muy contundente, muy potente. Y este es el último número que salió en Image de John Blood. Después creo que sacó un número más con otro sello editorial, Rob Leifel. No consiguió darle continuidad. Unos años después, después de descartar a quién fue, a Kurt Busy, creo. Que le pidió unos guiones, no los utilizó. Después contrató a Alan Moore para que relanzase la colección. Se cortó, no publicó más que dos o tres números. O sea, un desastre. John Blood es un desastre. John Blood es el auténtico desastre de los años 90. ¿Cómo consiguió publicar todos estos números sin contar ni una sobrehistoria coherente? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero la cosa es que esto se vendió. Y, en fin, cuando hagamos la serie de vídeos ya veréis de lo que estamos hablando. Porque esto es tela. Esto es tela. Esto es, vamos, material atómico radioactivo. Pero eso ya será en otro vídeo. Esto simplemente ha sido un remember de los John Blood con respecto a eso. Que Rob Laefer ha anunciado que va a volver a hacer cosas con los personajes y sacar la colección y tal. Ya hablaremos más en detalle. Pero eso será en otro vídeo. Ahora ya simplemente el cierre. Y ya, pues eso. Ha sido ya un buen repaso a una retroactualidad, ¿no? Recordad que, por cierto, mientras os dejo a esta chica sexy aquí a la vista, indisimuladamente. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal. Si queréis ver estos vídeos de John Blood. Si estáis deseando que estos vídeos salgan en el canal, ponedlo en comentarios. O así, cualquier cosa que se os ocurra. Ya tenga que ver con Rob Laefer o no. Que ahí nos echamos unas risas. Y ya sabéis, si no estáis suscritos, pues suscribíos y activa las notificaciones. Y poned un me gusta o lo que sea. Y compartid, sobre todo compartidlo. Porque John Blood. Ya está. Porque John Blood. Porque, 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 porque Battleston. Este tipo es Battleston. Battleston. Ya le conocimos cuando, por cierto, cuando hice el vídeo de Brigade. Uno de los peores cómics de los peores cómics. Pero bueno, ya está. Que me enrollo. Voy encerrando con las dos palabras de siempre. A las cuales ya estáis acostumbrados. Pero seguro que estáis aburridos. Tanto como yo. Y sin embargo, pues, no hemos conseguido encontrar sustitución. Así que nos conformamos con una buena... ¿Cómo era? Era un abrazo. Tanto como yo. Tanto como yo. Así que tejungi. ¡Gracias!